Yeah, que que, oye, aquí estamos todo el mundo con una nota Aquí estamos encendidos con sendonotos, pa' que esto siga prendeo esto, esto vlog Mami quiero llevarte aparte, pa' posicionarte y en la esquina azotarte Nena, no te perecí, no vas a hacerla, no sigas jugando como hiciste Nena, en el bello esto soy un problema, si te perecí Nena, no te perecí, no vas a hacerla, no sigas jugando como hiciste Nena, en el bello esto soy un problema, si te perecí Vamos a darle comienzo, un tremendo bella que es win Tu relaja, te pere, tu cazulón inmenso, pa' que el sistema corra bien, solo déjate dirigir O de lo contrario, tu avísame si te quieres ver Pa' cambiar lo good quality y hacerte lo reality, ese booty de JLo le va a hacer un patalito Nunca no es necesario, pa' lo que el mami después del party Pa' que te quede ganado como el que aplique el daddy Aquí estamos encendidos con sendonotos, pa' que esto siga prendeo esto, esto vlog Mami quiero llevarte aparte, pa' posicionarte y en la esquina azotarte Nena, no te perecí, no vas a hacerla, no sigas jugando con mi sistema Nena, en el bello esto soy un problema, si te pere te quema Nena, no te perecí, no vas a hacerla, no sigas jugando con mi sistema Nena, en el bello esto soy un problema, si te pere te quema La bomba ahora, me siento mío en lo que aquí está calora Lo que aquí se hace aquí se olvida, esperando que tú te decidas Y pa' lo nuestro no hay hora, como ella me rápido le caigo si demora Lo que aquí se hace aquí se olvida, lo de nosotros es aparte Como es que estamos aquí Aquí estamos encendidos con sendonotos, pa' que esto siga prendeo esto, vlog Mami quiero llevarte aparte, pa' posicionarte y en la esquina azotarte Aquí estamos encendidos con sendonotos, pa' que esto siga prendeo esto, vlog Mami quiero llevarte aparte, pa' posicionarte y en la esquina azotarte Nena, no te pegue si no vas a hacer nada No sigas jugando con mi sistema En el pellejo soy un problema Si te pegas te quemas Nena, no te pegue si no vas a hacer nada No sigas jugando con mi sistema En el pellejo soy un problema Cuidao que te quemas El rey de la lenta Es el trebol Hoy yo Y que un igual a ese El pequeño genio De los genius Doctor Joe Ya eres Empezamos este caso Con un pael de gente Go